El presidente de la Uso Nacional, Edwin Palma, en diálogos con Enlace Noticias, dio a conocer que buscará un encuentro privado con el presidente de la República, Iván Duque, luego de que recientemente se realizara una primera reunión con el sindicato, donde el tema central fue la venda de los títulos de la estatal petrolera. Bueno, nosotros simplemente estamos pidiéndole al presidente Iván Duque que en ejercicio del derecho a participar en las decisiones que nos afectan como trabajadores y como ciudadanos, nos genera una audiencia para explicarle nuestros motivos de por qué creemos que es inconveniente vender estas acciones de ecopetrol al capital privado. Además, nosotros consideramos, tenemos una lectura que incluso es jurídicamente inviable. Entonces, queremos exponer los motivos y esperamos que el presidente Iván Duque nos genere ese escenario. Palma indicó además que el presidente se había comprometido en no tocar a ecopetrol, pero vieron con sorpresa la noticia en una posible venta, donde la nación sería la más perjudicada porque dejaría de recibir cerca de 600 mil millones de pesos anuales. Le hemos pedido a la ministra de Minas que por favor interceda ante el presidente para que nos genere este escenario. La próxima semana haremos lo propio también con la ministra de Trabajo para que ojalá nos ayude y bueno, seguiremos insistiendo. Ojalá los barranqueños nos ayudaran en redes sociales a insistirle al presidente Duque que le genere este espacio a la Unión Sindical Obrera, porque esto es un tema que nos interesa a todos los colombianos y bueno, a los barranqueños. Los recursos que genera la venta que puede acceder a los 10 billones de pesos podría llegar al gasto público. Respecto a este punto, el presidente Lauso aseguró que esos recursos públicos se perderían por la corrupción y el país se quedaría sin una parte de su principal activo y una parte de las rentas que genera la empresa pasaría a manos privadas. Queremos reclamarle políticamente y eso lo vamos a hacer a través de la movilización, a través de las acciones jurídicas, a través del lobby en el Congreso y queremos que todos los gremios y todos los amigos que quieran defender lo público, toda la ciudadanía en general, nos respalde en esta difícil labor, porque es una labor muy compleja. Finalmente, Edwin Palma aseguró que no descarta realizar movilización, pero señaló que esto sería el último recurso al que apelarían para defender la empresa de los colombianos. Gracias. 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 Gracias.